Hola, soy Pedro Castro, director académico del Diplomado en Especialización Avanzada en Tributación que imparte la Universidad Adolfo Ibáñez y que comienza una nueva versión a partir del mes de mayo. Queremos invitarte a este programa que considera tópicos que habitualmente no se incluyen en los programas de diplomado regular o los programas de magíster en tributación, tales como la tributación del impuesto a las herencias o de organizaciones sin fines de lucro, la tributación que corresponde aplicar sobre patentes municipales, entre otras temáticas. Hola, soy Hernán Gutiérrez, junto a Pedro somos directores del programa. Nuestro cuerpo docente está formado por profesores de destacada trayectoria académica y profesional, quienes trabajan en las principales consultoras tributarias, estudios jurídicos y el servicio de impuesto interno. Te invitamos a participar. Gracias. 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 Gracias.